¡Hey! ¿Qué tal, qué tal? Mi gente bella y preciosa, nuevamente y como de costumbre, ChuchoTV0.2, el que hay en el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. Señores, antes que nada, quiero aprovechar para desearles que Papá Dios derrame lluvia de ricas y abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. En ese mismo orden, también quiero aprovechar para enviarle un saludito muy afectuoso a todas y cada una de esas personas que día a día sacan un poquitito de su tiempo para darle seguimiento al trabajo que nosotros realizamos. Y por qué no también enviarle un saludito con el mismo amor a esas personas que todavía no le dan seguimiento a lo que nosotros hacemos, pero que nosotros mantenemos la fe y la esperanza de que en algún momento lo harán. Señores, en ese mismo orden, miren, en el día de hoy, básicamente yo he venido ante ustedes porque hace unos tres días atrás, que es lo que dura ese proceso, yo estuve liberando o más bien creando y liberando una encuesta vía Facebook. Una encuesta que tenía como objetivo principal medir el reconocimiento del contexto educativo conformado por maestros hacia las personas que se podría decir que han generado cambios significativos en el mismo y que estos cambios se han evidenciado en un periodo de tiempo relativamente corto, demostrando que cuando se quiere cambiar algo, cuando se quiere hacer algo bien, no se necesita de tanto tiempo para que los resultados significativos empiecen a manifestarse. Entonces, esta encuesta, debo confesar de que yo pensé de que no iba a tener tanta repercusión, tanto auge y que los maestros que más tarde verían la misma, iban a hacer caso omiso cuando vieran esta encuesta. Miren, para nadie debe ser un secreto de que nuestra educación dominicana ha venido atravesando por muchos cambios. Muchos cambios y no siempre estos cambios han sido de carácter positivo. También quiero decir que todo el que le ha dado seguimiento al tema educativo, especialmente el tema concurso de oposición sabe que si nos remontamos a 10 o 15 años atrás, o para ser más enfático, si nos remontamos desde los 18, casi 20 años que duró el pasado gobierno, PLD, gobernando y administrando los bienes de nuestra república dominicana, los bienes de nuestro estado, cuando se hablaba de temas educativos, era prácticamente hablar de una odisea, porque el contexto educativo para ese entonces se encontraba secuestrado y para nadie debe ser un secreto de que había un sistema que no le daba oportunidad ni cabida a los nuevos maestros que venían de egresar de las diferentes universidades, llámese UAS, UCE, UFU, entre otras, que tenían que hacer prácticamente un mapa para poder participar en un concurso de oposición. Y resulta y acontece que si eran de un partido opositor, aunque superaran su concurso, no iban a poder desempeñar su trabajo, su cargo como maestro en las aulas, porque así lo decidía esa administración de ese entonces. ¿Qué pasa? Desde hace aproximadamente unos cuatro años atrás, se han venido generando cambios, se han venido generando cambios y cambios positivos, cambios significativos. Todo el que es maestro, ya desempeñando su rol en las aulas y el que todavía no ha llegado a las aulas, pero que está en proceso de un concurso de oposición para ganarse su plaza para entrar al sistema educativo, sabe perfectamente que la educación dominicana está recibiendo lo que necesitaba. Sangre nueva, rostros nuevos, ideales nuevos, propuestas nuevas. Y estas propuestas han surgido de la mano con ciertas entidades que se vieron involucradas en esa encuesta que yo hice, para que los maestros fungieran como jueces y parte. Sucede y acontece que en el contexto educativo tenemos a tres maestros que se han destacado. El primero de estos es el profe Leonardo, que tiene su plataforma en YouTube, así mismo lleva el mismo nombre, el profe Leonardo. También tenemos a el señor, a Maurice Lora, con el espacio Educación Sin Fronteras y a Ranger Cuello Educación, que su espacio lleva el mismo nombre. Este último, yo debo confesar que no le he dado mucho seguimiento, porque yo soy de las personas que dicen que cuando algo le da resultado, difícilmente cambia un camino real por veredas. Ojo, no estoy menospreciando el trabajo de este hermano en la educación. Simplemente que cuando usted se siente cómodo mirando o consumiendo algún producto, algún contenido y siente que está aprendiendo de verdad, difícilmente lo cambia. Con respecto al profe Leonardo y al profe Maurice Lora, sí a ellos les he dado seguimiento. Recuerdo que yo empecé aprendiendo con el profe Leonardo y algunas cositas, detalles que en ocasiones no entendía. Entonces me iba al canal del profesor Maurice Lora para terminar de concluir mi aprendizaje. Y eso me ayudó mucho, porque en el concurso de oposición 2023, o sea, del pasado año, yo pude participar en el mismo por el nivel secundario, específicamente en servicios de alojamiento. Y gracias a Dios, primeramente, o en primer lugar, y luego al profesor Leonardo y al profesor Maurice Lora pude pasar mi concurso, aprobar mi concurso de una manera satisfactoria. Y eso realmente, o sea, me sirvió de mucho. Pero, miren, hay un dilema, hay un tema que se está dando con estos maestros, y es que el que ha sido buen observador como yo, ha podido notar que estos, desde el primer concurso que se llevó a cabo en el 2021, o sea, solamente me estoy refiriendo a los cambios que se han generado desde el año 2020 hasta el año actual 2024. Que estos cambios, vuelvo y resalto que han sido, gracias a esos muchachos, a esos maestros que se han dedicado en cuerpo y arma, a llevar una labor excepcional, una labor digna de admirar. Entonces, yo quise, con esta encuesta, medir lo que era, o más bien eran los logros que se han generado a través de ellos, y también que los postulantes al concurso de oposición 2024, y postulantes y maestros de otros concursos pasados, opinaran sobre con quién o con cuál de ellos aprendían mejor y más claro. Bueno, durante la encuesta, que desde un principio, debo confesar que estuvo muy reñida, el maestro, o el profe Leonardo, tomó la delantera, fluyendo muy rápido, y luego, al segundo día, por ahí más o menos, el profe Amauris Lora, vino desde atrás, se posicionó en el primer lugar, y se mantuvo hasta el final. Y ambos, mantuvieron una contienda muy reñida. A pesar de que el maestro Ranger Cuello participó, quedó un poco desplazado. Pero, me llamó mucho la atención, que más o menos, unos 62 postulantes, no quisieron participar, diciendo que los tres realizaban un buen trabajo, lo que indicaba que ellos apoyaban en combinación a los tres, pero, lamentablemente, eso era una encuesta, y había que seleccionar a solo uno. Solamente uno aplicaba, porque de antemano, por eso, me aseguré bien de quitar la opción, que le permite al votante seleccionar a más de un candidato, a más de un competidor. Lo que sí me llamó mucho la atención, de estas respuestas, que decían apoyar a los tres, es que uno que otro maestro, comentó, de que, eso no se podía hacer, porque eso, simplemente generaba divisiones, entre los maestros, que han venido realizando una buena labor. Y esto me hace ver, que hay maestros, que solamente se han enfocado, en lo que es, el concurso de oposición, pero desde un ámbito individualista. Hay maestros, que solamente están enfocados, en salvar su pellejo, y satisfacer sus necesidades personales, a través de este concurso. Y permítanme decirle, a esas personas, que piensan, que en algún momento, yo he querido generar, una división entre estos, de que ustedes, están muy aéreos. Porque, resulta y acontece, que ya la división, hace mucho, estaba, marcada, entre ellos. Para los que, vienen dando seguimiento, desde el año 2021, que me parece, que se llevó a cabo, el primer concurso de oposición, y que todavía existe, un banco de elegibles, que se está, trabajando, a través del Miner, y la ADP, abordando las, la mesa del diálogo, buscando posibles bajaderos, de que, ellos, para nadie debe ser un secreto, que ellos iniciaron, juntos, prácticamente, o relativamente cerca, porque, Rangel Cuello, Educación, inició en el 2018, pero, ustedes saben, que cuando uno crea un canal, no tiene, el impacto, que uno anda buscando, desde el principio, sino, gradualmente, conforme vaya pasando el tiempo, y la gente, vaya acostumbrándose a ti, te vaya aceptando, hay personas, que si, corren con suerte, y que su trabajo, gusta demasiado, y, las personas, se adueñan de su canal, y lo siguen, en el caso, del profe Leonardo, que se inició, en el año 2019, yo empecé a verlo, cuando tenía unos, 950 y tanto, de suscriptores, y desde que yo lo vi, al principio, yo dije, que ese canal, iba a llegar lejos, y no me equivoqué, ahí está también, el licenciado, a Maurice Lora, que inició, con su proyecto, en el año 2020, y que en tan solo, cuatro años, ha hecho historia, ha llegado, súper lejos, entonces, para el que viene, dando seguimiento, como dicen, porque solamente, la historia, la conoce, quien la vive, las situaciones, la conoce, quien la vive, y yo, que les he venido, dando seguimiento, sé perfectamente, que estos, empezaron a colaborar, a través de en vivos, a través de reuniones, en Zoom, y en las diferentes, plataformas, y aplicaciones, de comunicación, hacían en vivos, para interactuar, con los postulantes, así como también, para dar a conocer, nuevo contenido, pero, como todo en la vida, vino, prácticamente, el querer ser, por parte de cada uno, quizás, el protagonista, de una historia, y quizás, otros temas, que a mí, no me compete, revelarlos, esa bomba, va a explotar, pero más adelante, y ellos, serán quienes, les expliquen, a ustedes, llegaron las diferencias, y con las diferencias, llegó la división, si ustedes podrán, pueden apreciar, actualmente, donde sale uno, hablando, no sale el otro, ejemplo, siempre van a ver, al profe Leonardo, compartiendo en los en vivos, y dando explicaciones, con el maestro, Davis Sosa, o verán algún miembro, de la ADP, dando alguna, alguna explicación, una actualización, y así sucesivamente, o sea, siempre lo van a ver, con su equipo, ahora bien, como los bandos, están divididos, van a ver al maestro, a Mauro y Lora, compartiendo, con el profe Lebrón, con el profe, Ranger Cuello Educación, y así sucesivamente, porque ahora, los bandos, están divididos, hay diferencias, y esas diferencias, no las traje yo, no las estoy promoviendo yo, no las estoy manifestando yo, sino más bien, que yo les estoy aclarando, lo que realmente, está sucediendo, si les voy a dar, algunas pinceladas, esas diferencias, vienen principalmente, porque, la mayoría, de las colaboraciones, del profe, Leonardo, está más, inclinada, a hacerse, con, el ADP, la asociación, dominicana, de profesores, mientras, que, los contenidos, que hace, el profesor, a Mauro y Lora, conjuntamente, con, Ranger Cuello Educación, favorecen, un poco más, a lo que es, el minero, y, y por ahí, es que viene la cosa, entonces, simplemente, les quería hablar, sobre, esa encuesta, el porqué, cuál era su principal objetivo, y ya, habiéndoles, aclarado, una parte, porque, esta es solamente, la punta, del iceberg, la punta, de lo que viene, de lo que está, por explotar, así que, ya ustedes saben, para mí, ha sido más que un honor, compartir con ustedes, traerles, las buenas nuevas, y, hasta una próxima, estaremos, informándoles.